No lo ha acabado sucio y ahí me hebrado El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tus puños de afero Del morado, de mi mejilla, sobre el barro, va a cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla, hasta el palo, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Porque te vi en malo y no te pienses mejor que yo, ni que nadie Con la gente yo me confio y nunca te tengo en el corazón تم Porque malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres tú La creo buena, la fe de la tarpita